Acuñadas tan especialmente redondas se hicieron, por ejemplo, cuando se acuña, pongamos unos 100,000 kilos al año de monedas, se está acuñando quizás uno o dos o quizás hasta siete u ocho kilos de monedas regalanos, o sea, es mucho menos que una minimísima parte de un por cien de las monedas acuñadas en la casa de la moneda. Y estas monedas se hicieron por favores para los mercaderes de plata, que son los que compraban la plata a los mineros, en Potosí, y ellos se encargaban de llevar estos metales a acuñar a la casa de la moneda con la colaboración evidentemente de las autoridades dentro de la casa de la moneda. Y como se iba poco a poco acuñando la moneda con menos esmero y con menos calidad, muy a propósito, porque así ganaban más dinero los monederos. Hay que tener en cuenta que los monederos acuñaban, digo, los monederos y los acuñadores ganaban su dinero según el peso de la moneda acuñada, y no por el tiempo en horas o días trabajaban. Y entonces, mientras más rápido que podían acuñar, más dinero cobraban ellos y más contentos estaban. Pero poco a poco la moneda iba retrocediendo en calidad y como un producto o un beneficio para ellos de esto, se acuñaron unas monedas muy especiales, los galanos, que luego comercializaron ellos mismos para beneficio propio. Y todo esto es una de las historias más enigmáticas de toda la moneda española acuñada en todos los tiempos, que se relaciona un poquito con lo que hacían los monederos aquí en Segovia, España, precisamente en este edificio donde se acuñaban los grandes cincuentines y centenes, que eran monedas de 50 reales de plata y 100 escudos de oro. También hay que decir, en la primera casa de moneda de Sego, digo, de Potosí, juntamente con los galanos se acuñaban estas monedas súper especiales, más especiales que los galanos todavía, que eran las famosas corazones. Y estos también se hacían los mercaderes para luego comercializarlo y beneficiarlo por su propia parte. Hay que tener en cuenta que en España, para acuñar en la casa de moneda de Segovia, se necesitaba una autorización especial para poder acuñar un real de 50 o un centen de 8, porque en esa época las denominaciones de la moneda sólo llegaban hasta 8 reales o a 8 escudos de oro. Y por lo tanto, para acuñar una moneda de 50 o de 100, necesitaban autorización especial directamente del rey. No obstante, en Potosí, con los galanos, solamente se estaba acuñando monedas ya autorizadas por la corona para acuñar, que eran los 8 reales, también hay galanos de 4 y de 2 y de 1 real, pero se estaban acuñando monedas ya autorizadas. Y desde luego, no se tenía que pedir permiso a nadie, ni al rey, para poder acuñar con más cuidado y más esmero, una simple moneda de 8 reales. Y con esto, los mercaderes iban encontrándose su chollo favorito para también beneficiarse. Y nos han dejado esta fabulosa historia de esas monedas tan enigmáticas que se puede leer el artículo en la revista Piedra de Aguas o también en Potosí. Hay muchísima gente que tiene este libro. Hemos acuñado, hemos publicado mil ejemplares de este libro en 2016, en Bolivia, y que hay muchos ejemplares ya. Otra vez quisiera agradecer a la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia por esta invitación para estar con ustedes ahí en Potosí, en Bolivia ahora, y yo estoy listo para volver cuando puedo, porque es uno de mis destinos favoritos de todo el mundo, el espectacular Villa Imperial de Potosí. ¡Viva Potosí! ¡Viva Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Viva Potosí! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Potosí! ¡Viva Bolivia! ¡Muchas gracias!